¡Bienvenidos a un nuevo video en este caso de Brawl Stars! El segundo video del día de hoy y no el último por supuesto Y en esta oportunidad quiero jugar al fútbol en Brawl Stars Es un modo que no está siempre, es como que el cuarto allí especial Que a veces está, a veces está el de los robots Es muy 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 divertido y sobre todo como estamos con el ambiente del mundial Cae perfecto para subirnos al canal Ya he jugado algunas partidas, no es nuevo por supuesto Seguramente cuando estaba solamente para iOS estaba disponible Pero es un modo que acabo de probar el día de hoy, el lunes Y me pareció fantástico Vámonos al juego, vamos a ver si podemos entonces jugar unas 3 o 4 partidas Y ver que tal nos va Y bueno me encuentro aquí con Ari que no está grabando conmigo Pero va a acompañarme para ayudarme y con Maurix Que la verdad es que Mauricio lo hace fenomenal Vamos a poner aquí el modo Y simplemente va, oye, 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 yo no quiero ponerme esta Yo creo que lo mejor es utilizar el personaje roto o el brawl roto Para este modo vendría siendo el cactus Lastimosamente por supuesto no lo tenemos Pero yo creo que los tanques lo hacen bastante bien Y por supuesto hay que tener rango Pero, pero, pero Yo voy a utilizar aquí al toro Ari voy a utilizar al primo Y bueno yo creo que nos va a ir bastante bien Vamos a ver que tal nos va Es un sistema, las partidas pueden ser un poco cortas O más o menos largas Dependiendo de como se desarrolle El primer equipo que marque dos goles Vean que fenomenal La pelota está en el centro Que controlada Se la puedes pasar a otros brawlers Mientras vas atacando Yo les digo que es uno de los modos más divertidos Uy, uy, me reventaron desde el inicio El Frankenstein Bueno esto va a estar bastante complicado Porque todos sabemos que el personaje roto El más difícil de lidiar Es el Frankenstein Vámonos por el lado derecho A ver que tal Me voy, me voy Me la llevo por la banda Me la llevo por la banda Me la llevo por la banda Viene Ari a ayudarme Me la llevo por la banda Se la paso a Ari Se la paso a Ari Se la pase a Ari Ari va, Ari va Chuta, chuta, chuta No, donde está la pelota La tenía el Frankenstein Ya va, ya va, ya va Está en el centro No, me va a matar No importa Uy, casi marcamos gol Estuvimos cerquita Pero vieron que divertido Porque le pasé la pelota a Ari Y casi marca el Frankenstein La paró en la línea A ver Viene por el lado izquierdo el Frankenstein Vamos a pararlo Ok, lanzó la pelota Para poder golpear Porque claro No puedes utilizar Ningún tipo de poder ni nada Si tienes la pelota O si la estás controlando A ver Espero que aparezca Del lado izquierdo Perfecto A ver Ahí Ari, quítamelo de encima Quítamelo de encima Perfecto Me voy por el lado derecho Así me voy curando Cambio de banda Un cambio de banda A ver, a ver, a ver A ver, a ver Hay que separarnos Para poder pasar de la pelota A ver, ahí se la paso A Mauricio Ardante No A ver Esto lo vamos a matar Ok Perfecto Está difícil Si no es tan fácil Marcar el gol Como creen ¿No? La tiene Ari No, me mataron No, otra vez en la línea Que increíble No puedo marcar gol A ver Otra vez Dos veces en la línea Ok, me la llevo Me la llevo Me la llevo Me la llevo Me voy por toda la banda Por la banda izquierda Me la voy por la izquierda Me escapo Me escapo por la banda Va por el centro Va por el centro Va por el centro Chuto Y gol Golazo Que buenísimo Ok, como quedan 20 segundos Creo que lo mejor es jugar a la defensa No es el que patee No es el que patee Ok Uy, me reventó El Frank Este es un verdadero fastidio Vamos para el frente Muere Yeah Estuvo súper genial Me van a decir Que no solamente Este juego Es un pedazo De vicio Sino que también Los modos Son muy Pero muy Adictivos Esta es un juego Muy bien hecho Realmente Me la paso genial Se lo juro Vamos a ver Vamos con el mismo equipo Yo creo que vamos a jugar Unas cuatro partidas O tres partidas De futbol Y luego juguemos Una de las gemas Para variar Ok Voy a agarrar el balón Ahora iba a matar Uy, no lo mató Así que tengo que soltar la pelota Vamos a jugar aquí Defensivo un momentito Ok Me voy a curar El tema es que El otro tiene El que monta el cañoncito Eso es fastidioso Este búho me lo mato Yo le digo búho Sé que no es un búho Muere Muere Mauricio tiene la pelota Yo voy a morir Uy Resistí Voy a abrir por todo el centro Uy Me mataron justo antes De lanzar la habilidad A ver si Mauricio llega Patea Venga Vieja Brutal Brutal Iba a lanzar la habilidad Porque para los que no lo sepan Aquí lo que tiene que hacer Con el toro Es romper Con su habilidad Todo el centro De esta forma De manera que tengamos ya Entrada directa A la portería enemiga Y eso es lo que iba a hacer En la pasada Pero me mataron Justamente antes de Pásamela Pásamela A ver Uy lo maté Lo maté Lo maté Pásamela Pásamela Bien bien Me pateo Golazo Excelente Lo mejor de todo Esa Esa combinación De pasarle el balón A un compañero Al mismo tiempo Que te vas enfrentando A los demás Y vas lanzando los poderes Se los digo Este se está convirtiendo En mi modo favorito Como el de la gema Está súper súper genial Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Tenemos que buscar El tercer triunfo Voy a jugar al barril Lo tengo en cero copas Nunca lo he utilizado Creo que solamente Una sola vez O nunca lo he utilizado Pero me parece que Por su habilidad especial Y por lo tanquecito que es Me va a ayudar bastante Ahí no empecé De la mejor forma Pero bueno A ver Ari se va por el lado derecho Con la pelota Yo voy a irme Por el lado derecho Para hacerle cobertura Ari me está esperando Perfecto Vámonos enfrente El tema es que tiene Un ricoché Que nos está reventando De lejos El ricoché murió Excelente Uy 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 Ese primo Ese primo Ese primo Ese primo Ese primo El primo muere Perfecto Ahí va a morir Voy a echar para atrás Porque soy el único Que queda vivo Y no quiero dejar La portería Uy 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 Que así me matan allí No me mataron Estaba sin vida Pero no importa Yo creo que La podemos ganar Si la jugamos bien La podemos ganar El primo abrió Todo en la cancha Vean que es importante Que los tanques Abran la portería Me voy por todo el centro Me voy por todo el centro Me voy por todo el centro Se va Se va Se va Se va Se va La pateo Para quitarme la de cima Y me quito el ricoché Uy que buena jugada Me lancé allí Bueno Ya al final Me morí Pero que buena jugada Me lancé allí Voy a irme por el lado derecho Ahora Que se está viniendo El equipo Ok Muy buena jugada Defensiva Evitando ahí también El poder del ricoché Ok Yo me voy a Esperar porque Todo mi equipo está muerto Bueno Ese primo No sé que hizo Pero me dejó Me encontré la Qué lástima Me encontré la Shelly De frente En el arbusto Ya Porque no tengo Nada de vida No puedo hacer nada Este primo va a morir Uy Me reventó Cuando estaba rodando Buenísima Esto creo que va a ser un empate A menos que nos lancemos A la jugada de la vida A ver A ver A ver Uy Overtime Vamos 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 Patea Bien Que vieja Excelente No sabía que había Overtime Que brutal Que brutal Que brutal Que buen Triunfo Me gustó Un montonazo No sabía Nunca había quedado Igualado En este modo Lo estoy probando Hoy por primera vez Y no sabía Qué muerte súbita Es decir No se puede tener empate Lo que hacen Es limpiar el mapa Como vieron De forma que sea Más sencilla Ir hacia adelante O O ir a marcar un gol Porque quitan el pasto Quitan todos los obstáculos Y ya simplemente Es el primero Que marca un gol Gana Qué excelente Estuvo este final Cometí varios errores Lo que pasa es que No estoy acostumbrado Vean que son las primeras 6 copas No le estoy mintiendo Es la primera vez Que estoy utilizando Este personaje Estoy bastante novato Pero yo creo que estuvo Una buena partida Por supuesto Ari Ahí siempre salvando todo Vamos a ver si podemos Ganar 4 veces En este video Sería totalmente épico Mira casualmente Me pongo a la osita Pensando De ver si puedo tanquear Con el oso Y nos toca por primera vez Un equipo también Con Con osita Con Nita Este va a morir Tiene la pelota Muy cerca de la portería Lo cual es Muy mala idea Para el otro equipo Voy a lanzarlo así Porque voy a morir Y así dejo El oso allí Más o menos Fastidiando Yo suelo hacer eso Cuando voy a morir Con Nita Si tengo el oso Disponido Lo lanzo Para ayudar un poquito Allí con la En la cobertura De mi equipo Vean que la osita Todavía estaba fastidiando Ok Voy a agarrar la pelota Aprende que todo el equipo Contrario está muerto Y Mauri tiene A poco que nos cura No La solté justamente Antes de morir Vi que me iban a reventar A ver A ver No está tan fácil Pero creo que La podemos ganar Aquí viene Nita solita Me la encuentro yo Perfecto Ok Voy a lanzar el oso Aquí Del lado derecho Morionita Me pasó la pelota Antes de morir Estuvo buenísima Esta El tema es que no puedo pasar Imposible Uy 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 Mauro A ver a ver A ver si paso No 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 paso Voy para atrás Vamos para atrás Vamos para atrás Porque tengo el oso encima Tengo el oso encima Y Ari y Mauro Estaban muertos Vamos a esperar Aquí un momentito Hay que jugar con calma Hay que mantener la posesión Del balón La voy a soltar Mato a Anita Y la vuelvo a agarrar Ok No me voy a comer Todas las Ay Estuvo muy buena jugada Muy buena jugada Del de las botellas Vamos otra vez al frente La tiene Ari Tengo un oso Vamos a lanzarlo acá Mate a Anita Perfecto No me volvió a matar Bueno Al menos mate a Anita Y mate al oso Antes que me matara De las botellas De nuevo Creo que vamos otra vez A over time Ari está muerta Mato el cold Para que no nos fastidie Pues se nos venían Los tres El de las botellas Creo que está haciendo Todo el trabajo Del equipo contrario Se los digo Vamos a lanzar aquí El oso A ver A ver A ver A ver Venga Vieja Buenísima Ari Qué pedazo de jugada Nos lanzamos al final En el over time Lancé el oso Para que le hiciera Cobertura A Ari Y como siempre Salvando la partida Se fue derechizo A la portería Claro Es un poco más sencillo Porque como no hay obstáculos Se rompa automáticamente Todo Incluso todo lo que está Alrededor de la portería Se parte El equipo que está Como que más a la ofensiva Tiene todas las que llevar Hay que irse Todo o nada Lancé el oso Le hice la cobertura A Ari Y quedó Espectacular Todo eso Y bueno Ganamos una partida más Van a hacer 4 trufos Para este video Jueguenlo Si no lo han hecho Como siempre Les voy a dejar en el primer comentario Los pasos para descargar el juego En caso de que no lo hayan hecho Porque todavía no está En todos los países Aparentemente por ahí Supercell Hizo un comunicado En Twitter O algo así Diciendo que No falta mucho Llevan a ser pocas semanas Porque están allí Probando los servidores Pero mientras tanto La mayoría de las personas Lo están descargando Simplemente con VPN Es muy sencillo De todas maneras en YouTube Hay muchos videos De muchos youtubers Que ya han explicado Cómo descargárselo Estuvo fenomenal Muchas gracias a Mauricio Y a Ari una vez más Por ayudarme a ganar Creo que las partidas Estuvieron súper épicas Súper buenísimas Y bueno Ya saben Este no va a ser El único video Del día de hoy Por supuesto Voy a subirles otro más Dentro de un par de horas Cuando vean este No olviden Comparen si les gustó No olviden Pulverizar el botón de like Y nos vemos en la próxima Ulpecas Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!